Música Nunca pensé que llegara el día que me dejarías Siempre soñé con que fueras mía, todita mi vida Y ahora te vas, mañana despierto, busco alrededor y tu figura no encuentro Siento que me estoy muriendo, siento que me estoy muriendo Y ahora te vas, mañana despierto, busco alrededor y tu figura no encuentro Siento que me estoy muriendo, siento que me estoy muriendo Música Pero te buscaré y te encontraré Música Nunca pensé que llegara el día que me dejarías Siempre soñé con que fueras mía, todita mi vida Y ahora te vas, mañana despierto, busco alrededor y tu figura no encuentro Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Y ahora te vas, mañana despierto, busco alrededor y tu figura no encuentro Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Música Música Música